Hola, ¿qué tal amigos de Vida Saludable? Hoy nos encontramos en Punto de Origen. Es una tienda que ofrece productos orgánicos y que se encuentra en Plaza Polo. Hoy vamos a platicar del maíz criollo, este alimento 100% mexicano que sin duda es importante para nuestra salud. Está con nosotros Marta McElligan. Ella es integrante del proyecto Maíz de Corazón. Vamos a platicar con ella. Bienvenida. Hola Silvina. Qué gusto es estar contigo platicando de un producto mexicano pero sobre todo lo que nos aporta en nuestra salud. Y para ello, platícame, ¿qué le llamamos maíz criollo? Bueno, el maíz criollo es una gramínea de la que se han encontrado vestigios desde hace 6 mil años. Pero es una gramínea muy especial porque depende de la mano del hombre para poder seguirse cultivando. Y además es gracias a la mano del hombre a la cultura que ha habido muchísimas variedades. O sea, porque ellos como hombre las combinan, hacen que polinizen y combinan razas para hacerlas más largas o para hacerlas más rendidoras. O sea, con más hileras de... digamos de maíz. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Digo, porque chequen ustedes la variedad de colores de maíz criollo. ¿Cuál es la diferencia del maíz criollo con el maíz híbrido? El maíz híbrido es un maíz que se desarrolló a partir de la Revolución Verde. Es un maíz que es más rendidor pero que tiene muchísimo menos nutrimentos que el maíz criollo. Y se hizo, ¿por qué? Porque era necesario alimentar a demasiada gente. Lo que pasa es que ahora ya se siembra demasiado en todos los campos. Y el maíz criollo poco. Es una cantidad, pero quizá no calidad. Exactamente, sí. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades pues alimenticias, nutritivas del maíz criollo? Bueno, el maíz es una gramínea especial pero hay un secreto acá. O sea, aunque tiene muchos nutrimentos es importante la nixtamalización. Ok. La nixtamalización es un proceso por el cual el maíz se hace una cocción alcalina con cal y eso hace que libere muchos nutrimentos entre ellos el triptófano y la lisina que son aminoácidos esenciales. ¡Wow! ¡Qué increíble! Realmente es que la historia del maíz criollo de verdad que es súper interesante pero sobre todo las propiedades y el proceso que se hace pues para que salgan esas hermosas tortillas que vemos ahí de tu lado que ustedes las pueden encontrar aquí en Punto de Origen y ya estamos platicando de la historia del maíz criollo pero algo muy importante que resaltar es que tú estás en un proyecto que se llama Maíz de Corazón. Sí, así es. Platícanos un poquito de él. Deja platicarte un poco la problemática del maíz en general. O sea, el maíz es base de nuestra cultura. Ok. Muchísimas ecotradiciones en México están basadas ahí, es como raíz de la mexicanidad y se está perdiendo porque, o sea, México aunque consume muchísimas toneladas de maíz en realidad no las produce. O sea, no somos capaces, no tenemos esa independencia agroalimentaria y entonces estamos importando mucho maíz sobre todo a Estados Unidos. Muchas toneladas, o sea, más del 50% se compra a Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país que siembra maíz, pero sobre todo para animales. Entonces ellos, su maíz todo es transgénico. Entonces todo el maíz que está entrando a Estados Unidos es maíz transgénico y el maíz, a lo mejor no lo saben, pero hay una lucha importante aquí en México para no permitir que se siembre a cielo abierto el maíz transgénico. O sea, ahorita se supone que no se puede sembrar el maíz transgénico en México, pero sí se importa. Pero es alquí. ¿Por qué? Porque el maíz es de polinización abierta. Entonces si hay campos de maíz transgénico con maíz criollo o hasta aunque sea maíz híbrido, estos se combinan. ¿Y qué va pasando? Se va perdiendo la diversidad del maíz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el maíz criollo? Que lo estamos perdiendo. Y al perderlo, estamos perdiendo toda nuestra cultura. Claro, eso es muy importante lo que nos cuentas. ¿Y a qué se debe? ¿A qué crees que se debe a esta problemática? Pues, primera, que la gente no lo conoce. O sea, la gente, sobre todo en las ciudades, no lo conoce. Le comentaba hace rato que en los pueblos, tú vas a los pueblos y la gente todavía lo siembra para su autoconsumo. Nosotros, por ejemplo, compramos a productores pequeños que no tienen más de cuatro hectáreas y la mayor parte de lo que siembran lo siembran para su consumo. O sea, lo van guardando y lo van sacando durante el año para consumirlo y nos lo van vendiendo así como por costales, ¿no? Claro. Como una joya preciosa. Sí hay redes de productores de maíz criollo, pero son contadas. Ahorita está empezando a tener mucho auge y hay afortunadamente proyectos como el nuestro en diferentes partes de México que le están dando auge al maíz criollo, que están haciendo tortillas, que están haciendo tamales y están como dando a conocer y entonces como que quiere revivir. Claro. Y eso es una maravilla. Nos da mucha felicidad que podamos nosotros a través de Vida Saludable también a ustedes darles a conocer que existen proyectos donde se suman para que el maíz criollo se siga produciendo y en cantidades, porque eso es lo que queremos hoy desde que le hace bien a nuestra salud y sobre todo el sabor que es completamente diferente. Sí. Bueno, nuestro proyecto especialmente lo que hacemos es germinar el maíz. Ahorita en México no se hace el proceso tradicional de nixtamalización. Claro. Nixtamaliza el grano tal cual, así se ve. Y nosotros lo que hacemos primero es germinar el maíz, o sea, remojarlo, dejar que se desdoblen todos esos nutrientes que la semilla viva, ¿no? Ok. Y al revivir todos esos antinutrientes que tiene la semilla, pues se desdoblan y la semilla se pone viva y después lo nixtamalizamos. Entonces tenemos como resultado unas tortillas que son nutritivas, que son muy digeribles, que tienen más cantidad de aminoácidos que las tortillas normales, son súper suaves, o sea, las calientas y pues son extra suaves. Eso es debido a que con la germinación se rompe una cosa que es estructural de la molécula que hace que las tortillas entiesen. Claro, nos tenemos que dar cuenta ahí que no es ya tortilla, que tortilla es esto, chequen nada más. Como tú lo mencionabas, es suave, tiene una duración, al otro día no se va a hacer tiesa. Imagínese usted aquí los frijolitos, el queso, el chicharrón, ¡qué rico! Por eso hay que sumarnos a este proyecto. ¿Cómo se llama? Marisa Corazón. Platícame, ¿cuántas personas son? ¿Dónde podemos buscarlos? ¿Cómo nosotros como ciudadanos nos podemos sumar? La manera más fácil de sumarse a un proyecto como este es dejando que llegue a tu mesa, o sea, permitiendo volver a encontrarte con un sabor que es ancestral y comprándolo para que nosotros podamos, o sea, y seguir comprándole a los productores, apoyando la siembra. Y bueno, el proyecto tiene como más fines, o sea, tenemos como ganas de apoyar a los productores, no solo a que siembren más, sino a que encuentren otros canales, como por ejemplo, exportarlos, porque hay muchos mexicanos en el mundo, no sabes, las tortillas en el mundo ahorita son un boom, todo el mundo quiere, muchísimos mexicanos en el mundo quieren buena tortilla, porque por ejemplo en Europa solamente hay harinas, no se nixtamaliza para nada el maíz, y pues el proyecto quiere tener esos alcances, de hecho, el chico, por ejemplo, que desarrolló toda la fórmula ahorita está en Londres y está con mucho éxito haciendo estas tortillas, ¿no? Qué maravilla el compartir estas historias, pues hay que sumarnos a maíz de corazón, porque solamente hay un camino positivo, uno, es que sigue nuestra cultura sobre el maíz, criollo, y otra es que comemos, pues más que nada este sabor en nuestra boca, que es la tortilla mexicana, el maíz 100% natural, y que además, pues bueno, sigue nuestra gastronomía maravilloso, y eso es muy importante. Muchas gracias Marta por esta charla y por mostrarnos un poquito de la historia del maíz criollo. Claro que sí. Gracias. Gracias. Regresamos al estudio.